En un primer momento estaba planificada para que desde el sábado a primera hora empezar a recibir la gente que quiere empezar a llegar. Va a haber juegos durante el día, clásico de todos los motos asados, motos de encuentro, como quemada de gomas, hinchadas, pulseadas y siempre rock en el lugar. Ya llegando mitad tarde, tipo 5, 5 y media de la tarde, la idea es hacer la caravana por el pueblo con todas las motos asistentes al moto asado y terminar en la plaza del pueblo donde se va a cerrar una calle y el Gamusa Guzmán va a ser su show de piruetas, como en casi todos los motos de encuentro, que son dos o tres los que va a hacer. Así que después de ese show de piruetas se vuelve al lugar, al polideportivo, donde ya va a estar casi listo el tema de la comida, que es el asado. Es un asado en tira y los costillales se hacen en las llamas. Entonces, mientras que nosotros disfrutamos del espectáculo, vamos a ir armando todo lo que son los tablones, las mesas, para que la gente esté cómoda para servirlo. Y ahí empiezan a tocar las bandas. Hay, si no me equivoco, 5 o 6 bandas ya confirmadas. Vienen dos de Buenos Aires, que es el grupo Fierro. Después viene el grupo Miseria Espantosa. Y de acá de Villa María va el grupo Alto Voltaje, Tridente, Nauciabundo de Alegría. Y unos chicos que se quieren mostrar que son de Santa Eufemia, que se llama No Hay Drama. Así que ya imagínate con eso, entre que comes y todo, empezar a alargar, qué sé yo, a las 8, 8 y media, con la primera bandita antes de la cena, cenas y después la otra banda. Cuando te actúen una horita, una horita y media cada una, la última la está tocando a 3 y media, 4 de la mañana. La pileta va estabilizada desde el ingreso a las 8 de la mañana hasta que se vaya la última moto a las 4, 5 o al otro día. No hay problema. Hemos apuntado a que la bebida esté bien fría, así que se ha alquilado una cámara para que la bebida salga congelada a la primera y la última del evento. En el lugar es un lugar muy cómodo. Aparte de la pileta tenés asadores con sombra, con energía eléctrica, bien iluminado, vestuarios con agua caliente y agua fría, duchas, baños. Y el quincho que es generalmente del lugar va a ser la proveeduría. Así que bueno, contentos, sumándole al atractivo de esto, una gente acá de Villa María, unos amigos que son los dueños de la papelera acá de Villa María, que tienen los tracker para hacer vuelos. Iba a venir primero el sol, ahora ya viene con 4 amigos y la onda es que con la entrada sorteemos algunos vuelos de bautismo para que el que se anime y quiera suba y les dan un vuelo. Y si hay alguno que no salió sorteado y gusta de hacer el vuelo, los chicos le van a poner un precio al vuelo y cualquiera que va y pague ese precio, que no haya salido el ganador en el sorteo, lo puede también realizar. Hay muchos que ya nos han avisado que van a venir el día viernes a la noche, se instalan, hay lugar para acampar, hay, como te dije, todos los servicios que tiene el lugar. Está la proveeduría que sacando la escena que es lo que incluye en la entrada del moto asado, hay una proveeduría que vos podías comprarte, el choripán, además tenemos los asadores ahí disponibles si querés hacerlo vos o que te hagan el asado, no hay drama. Así que gracias a Dios se ha movido mucho por estos atractivos y ya tenemos confirmadas motos de Chile, unas motos de Uruguay y bueno, de Buenos Aires, de Santa Fe, de Despeñadero, bueno, de acá de la zona, imagínate, Villa María, Villa Nueva, los pueblos de la Redonda, todos fascinados. No solamente ha captado la atención de la gente, sino del motoquero, sino que también matrimonios que les gusta el tema de los fierros y demás, que dice, che, qué lindo que va a pasar con los chicos, a los menores de 10 años no se le cobra. Así que con la entrada vos tenés a disposición todas las instalaciones, desde la pileta hasta los vestuarios, los asadores y demás, el acampar y demás. Después va a haber también tatuadores, va a haber gente que vende artículos del tema de los motos y motoquero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!